En Castilla y León se escucha el silencio. Escuchamos el silencio de la piedra, el silencio de las ciudades, de las calles y de las plazas, el silencio de las personas mayores que se sienten solas, el silencio de quienes quieren una sanidad pública decente, el silencio de los que se tienen que ir a trabajar fuera, el silencio de los que están hartos de tanta corrupción. En Castilla y León se escucha el silencio. Ya es hora de que tu voz se escuche. Gracias.